Hace cientos de años, los antiguos mexicanos elevaron la vista al cielo para observar las estrellas y se convirtieron en los primeros astrónomos. Hoy un grupo de jóvenes mexicanos mirando hacia lo alto están haciendo historia, están construyendo el futuro. Ellos han iniciado ya la nueva era espacial mexicana. Esto que están viendo es un nanosatélite. Es más pequeño que una caja de zapatos, pero representa un gran avance para toda una nación. Esta generación es la generación que va a detonar la era espacial mexicana, la cual viene con una nueva industria que no existe en México. Por primera vez en la historia, jóvenes estudiantes mexicanos diseñan y construyen con sus propias manos el primer nanosatélite mexicano, Aztexat 1. Queremos ser una universidad transformadora. México necesita transformaciones profundas. Los canales que se han abierto de colaboración, no solamente con NASA, sino con otras instituciones a nivel mundial, pues abren carreteras, digamoslo así, de desarrollo tecnológico, de preparación de talento humano. Aztexat 1 fue transportado por la misión 19 de SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional, donde será puesto en la órbita baja de la Tierra. Somos estudiantes y demostramos que pudimos hacer un nanosatélite. Las empresas pueden invertir y pueden buscar este tipo de proyectos para solucionar otro tipo de situaciones de comunicaciones o telecomunicaciones. Si podemos hacer que los jóvenes y los mexicanos nos sintamos capaces de cambiar la sociedad, cambiar nuestro entorno, cambiar la realidad. Ahí es donde arranca la era espacial mexicana. Es una industria de diseño espacial, donde el mexicano es dueño de la compañía, que va a resultar en miles de empleos. Felicidades a los jóvenes estudiantes mexicanos que han hecho historia. Pero este proyecto nació aquí, en el área de la bahía. ¿Quién está detrás de todo esto? No se pierda la extraordinaria historia de Andrés Martínez y cómo su esfuerzo y dedicación han cambiado el rumbo de un país.